Bueno, domingo 15 de octubre, 4 de la tarde, bueno, es necesario ir a andar un rato, vamos a entrarnos en lo que aquí llamamos el bosquecillo, algunos le dicen el bosquecillo de las hadas, bueno, espero que salga un buen vídeo y luego compartirlo con vosotros y aprovecho el sol frito. Bueno, he comido las dos, han hecho ya mi digestión y ya tengo que ir andando, no voy a correr, entre la hora que es y que la digestión la tengo muy reciente, tampoco y que salí jueves y sábado y 16 kilómetros cada día, tampoco es cuestión, ya tenemos una ya, que no podemos andar con tonterías, vamos a ver las rodillas, ¿qué más? Bueno, pues voy a contar lo que es, lo que veo que hoy Facebook me comunica que me bloquea temporalmente, porque dice que estoy subiendo muchas cosas, no sé, que tiene que controlar un poco a ver qué subo, qué no subo, me queda muerto, de verdad, ¿vos creéis de verdad que subo muchas cosas? Bueno, pues voy a hacer mi comentario, decirme algo, a ver si reventará más el Facebook, no sé, me queda flipado. Pues nada, los americanos estos que son muy listos. Bueno, poco a poco, como ven, me voy adentrando, adentrando en el bosquecillo, en una zona llena de naturaleza. ¡Mucho pino, chaminada! Bueno, espero que no haya ningún susto por aquí... Esta zona ha sido subida Aquí hay mucha biela Mucha roca y hay mucho sol voy a dirección oeste que es por donde se esconde el sol y por eso me da de cara bueno, ahí vi nada pues ya no me da el sol me hace en sombra esta maravilla es el plan no me recuerdo la hacienda de las hadas la verdad es que es una me muy bonita mirad aquí que verde ahí está esto que bonito tenía dos opciones me he tumbado ahí en el sofá a ver una película llena de anuncios a ver Netflix voy a venir aquí un rato una hora por aquí ya pues mira vengo una hora por aquí y luego verde en Netflix también ¿no? hay tiempo para los dos a ver a ver a ver ¡Suscríbete! No sé si escucháis el viento, el silencio. ¡Suscríbete! A veces tanto silencio da un poco de yuyo. Me imagino pasar por aquí de noche, solo. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver los rayos de sol a través de las hojas de los árboles y los arbustos. Vamos a ver esta regadera que llega a lo más alto buscando la luz. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 gran recorrido bueno, estamos ya llegando voy a saber un poco la claridad la abertura ahí arriba el bosquecillo, bosque de las hadas venga, vamos, tomosito ahí estamos ahí estamos bueno venga, aquí llegamos voy a la parte de arriba hacemos una panorámica y paramos un rato wow, cuántas nubes hay por allá al fondo wow, se acabó por las dos manos que el viento se lo lleva bueno, por ahí por donde hemos subido y aquí mira qué pedazo de nada voy a la parte de arriba todo este es lo que pasa a la parte de arriba no es lo que pasa va a la parte de arriba o que pasa